¿Cómo se construye la ciudad? ¿Cómo se construye la ciudad? Hacía los años 72, 73, 74 el estudiar el proceso de transición, a los teóricos de la transición, a Beethoven, a los que escribían por aquellos momentos, porque se suponía que estábamos en un proceso de transición del capitalismo al socialismo, y entonces cómo se producían esos fenómenos, que contradicciones existían, etc. Bueno, todo aquello que estudiábamos en su momento creo que ahora se están dando de una manera objetiva y que tiene mucho que ver el espacio en eso y que tiene mucho que ver internet. La localización del capital ya no existe, el capital está en la red, no está en un sitio. Incluso hay señores que gobiernan los fondos de inversión con capacidad de evaluar los tipos de cambio de la humanidad, desde barcos, para no tener que pagar fiscalidad en ninguna parte. Es decir, creo que hay realmente procesos de cambio muy importantes que se han producido básicamente desde la década de los 90, con la inducción de la red y con la deslocalización no solo de actividades productivas, sino también del capital. La deslocalización, la deslocalización, los paraísos fiscales y la desfiscalización, que ha dado lugar a que todos los procesos de toma de decisiones en la ciudad que tienen que ver con actividades especulativas, y toda la actividad inmobiliaria, la dibuja inmobiliaria ha sido una actividad especulativa que ahora ha tenido mucha importancia, pero que como tú has señalado es histórica. En la sociedad española, se ha sido más lejos, ha sido tres en los últimos 40 años. Pero yo creo que ese proceso ahora ya no se puede reproducir de la misma manera. Y no se puede reproducir de la misma manera porque están cambiando los centros de decisión, Europa pasa a un segundo lugar, la economía se centraliza fundamentalmente en Asia y en su derivación hacia Estados Unidos, los grandes capitales y los fondos soberanos, que son los que están gobernando el mundo, porque incluso ponen los políticos que gobiernan algunos países, van por otro lado y la ciudad y el territorio ahí juega un papel muy importante, pero que va a ser nuevo, que también tiene que ver con lo que señalaba la Nostrad de la población hacia los 9.000 millones de habitantes, los recursos, el problema del encarecimiento del petróleo, del encarecimiento de las materias primas, de la vuelta de alguna manera o de la necesidad de volver a la agricultura y el autograstecimiento, y quizá haber recuperado temas relativos a la ciudad Jardín o a todas las filosofías de Arturo Soria y la ciudad lineal. Yo creo que estamos en una sociedad de transición y que hay que buscar mecanismos, si lo que se trata es de cambiar, que hay que buscar mecanismos nuevos que yo tampoco sé dónde están, pero sí ser los que están enfrente, que es ese capital especulativo deslocalizado, que tiene intereses muy concretos, muy inmediatos, que actúan en cuestiones de segundos y que produce plusvalías multimillonarias con movimientos del ordenador en pocos lugares. Eso es una realidad y la otra realidad es la del Capitón, la de la ciudad y la que se puede hacer aquí desde lo local, desde lo inmediato. Creo que hay que intentar ligar a las dos, yo no veo tampoco soluciones, como dice el Maratla, creo que hay más contradicciones que vías de solución, pero ahí está la red, buscar posible línea de intervención. Gracias. 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 Gracias.